La obra maestra fue un reto que desde el principio dije, vamos para adelante. Yo conocía un poquito la película, pero tenía imágenes de cuando era pequeño, joven, entonces lo primero que hice es empezar a ver la película, empaparme, sentirla, ver por dónde va, qué ritmo tiene, qué es trepidante, porque claro, esto hay que tocarlo en directo, entonces tienes que elegir muy bien y qué estilo musical, en qué terreno me voy a mover, y para mí desde el principio apareció lo del jazz como una luz, que me llamaba y decía jazz tradicional, swing, Disneyland, rap time. La película realmente ahora es cuando yo siento que va muy rodada, porque al principio era difícil encontrar los tempos, la velocidad, sincronizar con la imagen, y somos siete músicos y es una partitura bastante exigente, entonces, bueno, pues a base de ensayo, lo que pasa que bueno, desde el principio encontré una implicación y un vínculo tremendo con los músicos, entonces pues todo va como muy rodado. Pues somos una banda de jazz tradicional, tenemos una sección rítmica compuesta por batería, banjo y percusión, contrabajo, piano y luego tres vientos, trompeta, trombón y clarinete. Digamos que para mí ha resultado más fácil la parte divertida, pero también tiene una parte dramática y romántica, es muy completa en ese sentido, por eso es una película universal. Nada más que hay que sentarse y ver la película, nosotros somos simplemente los que vamos a poner esa banda sonora, pero no intervenimos, tú tienes que meterte en la película y seguir la película, reírte, emocionarte y todo lo que te transmita la imagen, o sea que no hay que venir como muy simple y llano, como que uno va al cine. Constantemente la banda sonora forma parte de la película. ¡Gracias! 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 Pues ánimo queridos espectadores y bienvenidos a esta maravillosa película de aventuras contada de una forma magistral por nuestro indiscutible maestro del cine Buster Keaton y simplemente sentarse y dejarse llevar y disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!